¿Cuál fue el incidente de la ciudad de Tafibiejo? La ciudad de Tafibiejo fue víctima de este hecho por parte de dos personas. Una de ellas fue aprendida en el momento en que trataba de darse la fuga del lugar donde ocurrió el suceso y la otra persona ya estaba identificada y se solicitaron medidas judiciales. Quedó aprendido a disposición de la Fiscalía Cuarta, Carlos López Ávila. A su vez, esta persona, que tiene 25 años de edad, registra una captura por una causa de homicidio ocurrido este año en Villanueva de Julio. Aparentemente hubo un beberaje, una discusión entre varias personas que comenzaron a golpearse con un golpe de puño y puntapiés, luego participaron con armas blancas. Fue así que una persona resultó lesionada, fue intervenida acá en un centro asistencial de Tafibiejo, fue operada, su estado es reservado, pero no corre riesgo de vida. Con respecto a la otra partícipe, también se está investigando quiénes serían los autores de haber participado también en este ilícito. Gracias. 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 Gracias.